Muy bien, muy buenas tardes, nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 1133 de César Berbesí Durán, 21456, productor nacional independiente, controles y musicalización, Abraham Pereira con el 4303 del antiguo MTC, esperando el arribo de nuestra licenciada Evita Cubenos, ya vendrá en camino, pero mientras tanto en casa, sí, contigo señora, contigo caballero, contigo jovencita, vamos a rezar a nuestra Madre Santísima, prepara su velita, ¿verdad? Así como la tenemos acá en el Estudios, lo pueden observar a través de www.enradionatividatv.com, observar que tenemos a nuestra Madre iluminándole la velita para que ella nos ilumine también en este Santo Rosario, nos dé el discernimiento, nos ayuda a profundizar en estos misterios dolorosos que hoy viernes 17 de noviembre de 2023 vamos a contemplar. Nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a mí. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos Señor, Dios nuestro. Acto de condición, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pese de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querido, creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo y la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, pero vamos a cantar en casa porque todos conocen ya esta manifestación al Espíritu Santo para pedirle que nos ilumine a profundizar estos misterios que en breve vamos a contemplar. Mientras tanto, vamos a cantarle al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. En tu casa también. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, lleno mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Buenas tardes, Evita. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que estamos en este, en esta hora, en esta hora de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos venir, alabarte, glorificarte, darte gracias por todo lo que nos da, Señor Jesús. Colocamos aquí en este Santo Rosario por todas las benditas almas del Purgatorio, muy especial por el alma de Ana Dolores García de Ramírez, por todas las benditas almas del Purgatorio. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Colocamos aquí todas esas intenciones que están ahí en su corazón, papá, mamá, joven, adulto, quienes nos escuchan en esta hora, allí en el silencio. Colocamos esa intención que está ahí muy dentro de su corazón. Amén. También por las intenciones de la profesora Anita Rodríguez. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Jesús va a que se maní con los discípulos, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Comienza a sentir pavor y le dice, me muero de tristeza. Quedaos aquí y estad en vela. Se postra en tierra y suplica, Abad Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino a la tuya. La angustia que siente le hace sudar sangre. Tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos. Se presenta a Judas acompañado de gente con espadas. Le dice, maestro, y le da un beso en la mequilla. Palabra del Señor, en casa respondan, Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica a San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 45. Buenas tardes, tenemos llamadas al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el mes honor, por favor? De Colón, la señora Ana Gutiérrez. Ay, qué linda. Patricia, saludo para Patricia y para Isaac, un jovencito. Eso es un jovencito. Qué modelo de jovencito, Isaac. Saludo a Isaac, yo sé que está con ustedes rezando. Las intenciones, Anita, ya el Señor las conoce bien. Inicia usted. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Amén, María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y deba al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Anita, Patricia e Isaac cantan muy lindos. Así que, y lo de María para nuestra madre. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Muy bien. Felicitaciones, Anita. Así que puede incorporarse con Patricia e Isaac al coro de, creo que es la Isla de la Esperanza o la Isla del Centro, ¿no, Anita? Bendiciones, mi niña. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, así como Anita, usted también, papá, mamá, joven, pueden llamar al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en esta segunda decena del Santo Rosario. Segundo misterio de dolor, la flagelación del Señor. Dicho esto, Pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro ningún delito en él, pero ya que es costumbre vuestra que, por Pascua, os ponga en libertad a un preso. ¿Creéis que os suelte al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, A ese no, a Barrabás. Barrabás era un delincuente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Palabra del Señor. En casa, respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Juan 13, 38 al 40. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el imenso honor, por favor? Muy buenas tardes, Daniel Duque, Palmira Guasimos. ¿Cómo está, hermanito Daniel? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios. Qué bendito es el Señor de Palmira. Nos permite, por favor, las intenciones, las va colocando y el Señor ya las conoce, mi hermanito Daniel. ¿Me permite, por favor, empezamos nosotros? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dé caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llené de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llené de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cómelo en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado orinar con su vida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos luego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu vida, en la misericordia. Amén. Amén. Hermanito Daniel, cantemos a nuestra Madre. Ave, 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 ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Muchísimas gracias, hermano Ariel. Dios le bendiga, gracias. Y así como el señor Daniel, pueden llamar también para unirse al tercer misterio de dolor. Tercer misterio doloroso. Jesús es coronado de espinas. Entonces los soldados fueron, llevaron consigo a Jesús al pretorio, la residencia del pretor. El gobernador. Reunieron en torno a él toda la compañía, lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaban diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Le escopían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Palabra del Señor. En casa respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Violina Dina, por su llamada. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Palo Gordo, el sector Zapatoca. ¿Su nombre, por favor? Gladys Zambrano. ¿Cómo está, hermana Gladys? Sí. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos a los dos, a todos, a la natividad. ¿De qué parte de ellos se ve? ¿De qué parte de ellos se ve? Del sector Zapatoca. Ajá, aquí, Palo Gordo. Palo Gordo. Ah, gracias. Bueno, una bendición muy especial a ese sector de Palo Gordo. A todos los oyentes de allí, de Palo Gordo. Nuestra amiga Gladys Zambrano está haciendo una bendición al llamarnos y unirse con nosotros en este tercer misterio. ¿Qué dice usted, por favor, Padre Nuestro? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofrece. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos por siempre, Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Hermanita Gladys, cantemos a nuestra madre. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Muy bien, muchísimas gracias, hermanita Gladys. Gracias, que os bendiga. Gracias, señora Gladys. Seguimos, igual que la señora Gladys, nos llamó para el tercer misterio. Nos pueden llamar al 0276343, para él, la cuarta decena del misterio doloroso. Jesús, con la cruz a cuesta, camino al Calvario. Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo. Pasaba por allí un hombre llamado Simón de Sirene, que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz. A Jesús lo condujeron hasta el Gólgota, que significa la calavera. Palabra del Señor. En casa respondan, gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Marcos 15, 20 al 22. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el menso honor, por favor? A Minta Hernández, viva de González. ¿Cómo está, mi tía? Los saludo muy especialmente al señor Berbesí y a Evita Cuberos. Gracias, señora Minta. Que Dios me los ayude siempre en estas labores tan hermosas que ustedes prestan allí a Radio Natividad. Amén, gracias. Recuerda que yo me considero un insignificante, pero lo hago y lo hacemos con mucho cariño en favor y en defensa de nuestra Iglesia Católica y en función de nuestra Madre Santísima que rega e intercede siempre por nosotros, pecadores. Amén. Y toca muy bonito la guitarra y canta muy bonito. No, yo no soy el que canta. Es el Señor que me inspira. Es el Señor que me da esos talentos. Así es, el don viene del Señor. Aminta, Aminta Hernández. Gracias, señora Aminta, por su llamada y las intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. Sí, son muchas, pero el Señor las conoce. El Señor las conoce. Amén. Por toda la humanidad. Amén. Por toda la creación. Amén. Nos permite, por favor, iniciar nosotros el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Amén. A mi tica vamos a cantarle a nuestra madre. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave María. Ave María. Muy bien. Muy bien. Gracias, señora Minta. Que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia. Amén. 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 Continúe. Amén. 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 mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amparanos por siempre, Señora. Ave María purísima, sin pecado original con su vida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina y infinita misericordia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Con quién tuvimos el inmenso honor, por favor? Con Miriam. ¿Miriam? Rangel. Vamos a escuchar a Miriam. ¿De qué parte, mi niña? De aquí, de Pueblo Nuevo, de Colinas de Bellomonte. Ay, de Pueblo Nuevo. Y no se oye porque tienes que cantar a nuestra Madre Santísima. Ok. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hermanita Miriam, no sé si... ¿Nos puede ayudar a acompañar con las letarías, por favor? ¿Cómo no? Bien. Por las intenciones... Sí, perdón. Por las intenciones de nuestro Papa Francisco. ¿Cómo se llama? Papa Francisco. Jorge Mario. Jorge Mario. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Y por las intenciones, por la santificación de los sacerdotes. Amén. Diáconos laicos y laicas como usted, como nosotros, en el mundo entero. Amén. Amén. Por la paz, por la paz del mundo. Del mundo. Y por todos los inmigrantes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Virgen por ese micratísimo, ante de su santísimo parto, haciendo mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen por ese micratísimo, ante de su santísimo parto, se nos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen por ese micratísimo, ante de su santísimo parto, haciendo mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi hermanita Miriam y nuestros estimados oyentes, vamos a dedicar una salve a nuestra Madre Santísima por las intenciones de muchísima gente, créanlo. Radio Natividad la escuchan muchos hermanos, hermanas, hombres, mujeres, en la soledad. Le decimos a nuestra Madre, Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, oh, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Hermanita Miriam, ¿sabe las letanías? Ah, bueno. Sí, yo les contesto. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ruega, Señor, por todos nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel. Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insigne devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de los sagrados corazones de Jesús y de María, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de todos nosotros, Bajo tu amparo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Ante bien, líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén, 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 Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, Pues todo Dios recrea en tan grandiosa belleza, A ti celestial princesa, oh Virgen sagrada María, Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, Para eso danos tu santa bendición, Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, Amén, Gracias Señora Miriam, Muchísimas gracias, Miriam, bendiciones, Que Dios los bendiga y que Dios me les dé mucha salud a todos ustedes, al Señor que toca su guitarra muy lindo, y bueno, que a usted que está muy allí, siempre, que Dios las bendiga, Y me les dé mucha salud, y que Radio Natividad siempre figure para todo el mundo, Amén, 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 Gracias Bendiciones para usted, hermanita Miriam, para su entorno, para su familia, ah, buen apetito, buen provecho, no te parte porque ya viene su programa Con los ojos de María Estuvimos nosotros bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Que presento por todos ustedes, César Pérvez y Durán, Controles y Musicalización, ahora en Pereira, y me acompañó la Magister Su servidora, Eva Cuberos No se parte de Radio Natividad, le deseamos otra vez, buen apetito, buen provecho, y ya regresamos con Su programa, con los ojos de María